Con el objetivo de lograr una buena movilidad de los usuarios viales para el ingreso y salida del Valle del Cauca durante el plan retorno del puente festivo La Batalla de Boyacá, la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional, en coordinación con las instituciones del sector transporte, dispuso de toda la capacidad institucional en los diferentes ejes viales del departamento, para asegurar que el retorno a sus hogares sea de completa calma. Durante el presente fin de semana, acompañamos a diferentes ciudadanos que retornan a sus lugares de residencia, dentro y fuera del departamento del Valle. Son más de 23 áreas de prevención instaladas a lo largo y ancho del departamento. Igualmente, contamos con 2.000 policías ubicados en diferentes puntos estratégicos, lugares religiosos, centros turísticos, para fortalecer la seguridad ciudadana. Estamos también haciendo acompañamiento aéreo, monitoreando las carreteras a través de videocámaras instaladas para fortalecer y garantizar su seguridad. Hemos realizado más de 256 comparendos de algunas personas infractoras de las normas de tránsito. Igualmente se han hecho 112 pruebas de alcoholemia, donde han resultado dos de ellas positivas. Seguimos trabajando para acompañar a nuestros visitantes en un retorno tranquilo a sus residencias. Es un honor ser policía.